¿Qué es la charla del año 2022? ¿Qué es la charla del año 2022? Para ver un poco cuáles son las salidas o cuál es ese futuro de los que estudiamos filologías o lingüística. Y este es el caso de Cristina Aranda. Cristina es doctora en lingüística teórica y aplicada por la Universidad Autónoma de Madrid y el UOC. Y es además también licenciada en filología hispánica y lo menciono porque tuvo sus inicios aquí en esta casa en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, aunque luego se fue para Madrid y terminó la carrera en la UAM. Bueno, además también tiene un máster en Internet Business y también suele dar clase, además de la parte más profesional que os voy a contar ahora mismo, en diversas universidades y en diversos tipos de grados y de estudios. Bueno, en la parte profesional ya veis que la charla dio y lleva por título esa unión entre la lingüística y la inteligencia artificial, pues ya os estáis imaginando que Cristina es una profesional además de lingüística en inteligencia artificial. Y en el mundo empresarial, por así decirlo, pues es cofundadora de la compañía Big Onion, que es un equipo de solucionadores que tratan cada capa de la tecnología, la innovación, el negocio y la transformación cultural de las empresas. Como veis, todos esos ingredientes para que sea una empresa multidisciplinar. También es cofundadora de Mujeres Tech, que es una asociación sin ánimo de lucro en la que uno de los objetivos principales que tiene es poner en perspectiva y dar voz a todo ese mundo tecnológico empresarial liderado por mujeres. Y también, más recientemente, es cofundadora del Centro ELIS de la Universidad de Alicante, que está dedicado a todo el mundo de la inteligencia artificial. Como veis, el hecho de que esté Cristina aquí hoy no solamente es por la relación con nosotros y por su mundo de lingüística, sino también por la parte tecnológica en el mundo empresarial. Bueno, además de eso, Cristina también asesora a un montón de organizaciones, de instituciones que están relacionadas con la tecnología, tanto públicas como privadas. Por ejemplo, Think Tank en la COVID-19 y también, yo creo que tengo que mencionar, porque es muy reciente y muy importante, es miembro del Consejo Consultivo del PERTE, de la Nueva Economía, de la Lengua, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno de España. Bueno, además de esto, voy a decir un par de cosas. Una de ellas es que toda esta trayectoria que os he contado en dos minutos, ya veis que no he hecho mucha referencia a publicaciones, ni que su tesis era sobre naming, sobre esos nombres que damos a las marcas, desde un punto de vista del marketing y del negocio. Y que me he centrado un poquito más en la parte profesional, porque también ha cosechado a lo largo de los años diferentes menciones, menciones importantes y difíciles de conseguir. En 2018, de hecho, fue considerada por Business Insider como una de los 30 españoles del mundo de la tecnología que se debe seguir en Twitter, y esto no es baladí. Y también fue seleccionada como una de las mujeres top 100, que no sé si conocéis este tipo de galardones, pero tenemos ahí profesionales de muchísima categoría, y ser seleccionada no es nada fácil. Y también en la revista Emprendedores, en el 2019, la consideró una de las nueve jóvenes emprendedores más influyentes de España. Y en 2020, también fue considerada como una de las 20 personas más influyentes del sector digital en España, por la revista Mercados. Bueno, ya veis que este tipo de etiquetas o de logros de influencers, si queréis, no se ganan solamente por tener muchos seguidores en Twitter, sino porque realmente hay un trabajo detrás. Para terminar y dejaros ya con la charla de Cristina, yo siempre que pienso en Cristina, pienso en estas palabras que se llevan mucho de dinamizadora de la lingüística, de agitadora, y sobre todo de una persona que siempre está dispuesta no solamente a enlazar dos mundos de forma profesional, sino también para impulsar a todos nosotros a hacerlo. Así que con estas palabras termino diciendo que, bueno, ya veis que Cristina, en su charla nos ha explicado un poco más esta relación entre la inteligencia artificial y la lingüística, pero es una crack, que es una palabra que ella uso mucho, pero hoy me toca a mí usarla para con ella. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Iradie. Muchísimas gracias al equipo y admirado equipazo Siles. Como bien ha dicho, yo empecé en el campus de Huesca, Filología, a pesar de mi aparente juventud hace unos años, y estuve también aquí, y aquí es donde descubrí el poder de la lingüística con grandes profesores, profesores como Paco, como José Luis, como Zerraquino, o sea, y bueno, yo siempre, ya me ha presentado en Hace Falta, pero yo siempre inicio mis charlas, de hecho el martes estuve en el FENIO, ¿sabéis? El Centro Nacional de Investigación Oncológica, con la gran María Blasco, que también pertenece al Consejo Asesor, y yo como inicio siempre mis charlas es, yo hice filología hispánica para forrarme, y ahora lo vais a entender, ahora vais a entender por qué vamos a forrarnos los filólogos y filólogas. No, no, risas fuera, o sea, nos lo tenemos que creer, nos lo tenemos que creer y ahora veréis. Entonces, claro, esto es, las tecnologías no se ven muy bien aquí, pero esto es un mapa, un mapa cronológico de la evolución de las tecnologías, empezamos con el Wewewe, el móvil, en los años 1995, y el siguiente paso es esa tecnología cloud, la gente que trabaja en Drive, en Microsoft, la tecnología cloud, que con, que gracias a, bueno, perdón, la pandemia ha hecho ver a mucha gente y utilizar estas herramientas de la nube, pero es que ya estamos en otro, en otra área, ya estamos trabajando con tecnologías que están revolucionando la actual, bueno, que están siendo centro de la revolución industrial, que es la inteligencia artificial. Y, fijaos, aquí no lo veis bien, pero es Natural Language Processing, que es un área, el procesamiento del lenguaje natural, es un área que dentro de la inteligencia artificial, y ahí nos vamos a ver. Y luego si vamos a gente muy lista del World Economic Forum, porque claro, yo llego ahí en las charlas, dice, ya está Cristina, como hizo filología, dice que se va a forrar, vale, veréis. Pero si lo dice la gente muy lista del World Economic Forum, y dicen, mira, necesitaremos data roles, data, o sea, puestos de trabajo relacionados con datos. Pero fijaos que no especifican ingenieros, ingenieras, dicen roles, o sea, personas que trabajen con los datos. Y luego si nos vamos a las estrategias nacionales, como la estrategia nacional que se presentó del gobierno, el segundo punto, con proyección de la lengua española, dices, wow, que una estrategia nacional que se va a meter con tanta pasta, esté el segundo objetivo, la lengua española. Y luego fijaos los otros objetivos, valores humanistas de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial inclusiva. Y vamos a ver, como el área de filosofía, el área de la ética, el área de, obviamente, la lingüística, es necesaria. Y es que quienes trabajéis o vayáis a trabajar en empresas, siempre lo primero que te dicen, aquí cuánta pasta hay, ¿no? ¿Cuánto es el nicho de mercado? Pues es que, 600 millones, el 7,5% de la población mundial habla español. Habla español. Los estudiantes de China están examinándose, están eligiendo el español como segundo idioma. Fijaos el impacto para acceder a hacer el EBAU. En el EBAU prefieren estudiar español porque sacan mejor nota que el inglés. Y luego, si vamos a la industria del procesamiento del lenguaje natural, va a haber un incremento de millones y millones y millones de dólares, o de euros, como queráis llamarlo. Y ahora empezáis a entender, ¿no?, porque la señora, la vicepresidenta, Nadia Calviño, ha lanzado un plan de resiliencia, un cambio estructural, cuyo epicentro y palanca sea el lenguaje, la lengua. En este caso, lengua española y lenguas cooficiales. Y aquí veis, inteligencia artificial en español, que se va a invertir 334 millones de euros. Pero también aquí está la parte cultural, la de aprendizaje del español y en español del mundo, que también las personas que estéis interesadas en L también tiene desarrollo. Y claro, diréis, ya empiezo a ver que me puedo forrar, ¿no? Ya estoy viendo caras. Ya entendéis un poquito. Y es que, desde que nos levantamos, ya estamos utilizando el lenguaje, ya estamos utilizando datos. Vivimos en la historia de la humanidad donde más datos estamos produciendo. Desde la caverna esa que pintaban dos o tres, ¿no? Mira a esta gente para cazarlos, ¿no? Ahora que estamos... Mira yo, yo aquí, yo allá. Mira, mira, ¿qué estoy comiendo? Mira, hoy, no es que, opino de que, las redes, todo. Y claro, ¿por qué? Porque los hardwares, los smartphones, son baratos. Allá en los 90 había teléfonos móviles, pero eran carísimos. Pero resulta que el hardware, que es el dispositivo, se ha baratado. Y ahora con los videojuegos, con las GPUs, las tarjetas de imágenes, nos permiten una computación más rápida y más económica. Ahora se pueden emular campos eólicos de 200 aerogeneradores por 2.000 dólares, cosa que antes era muchísimo más costoso. Vale, ya tenemos un hardware que es el dispositivo, la máquina que me permite ser más rápido, más eficiente, más rápido, más económico. Y luego está el internet de las cosas o de las cosicas, ¿no? Hay una empresa aquí, referente mundial, que se llama Libelium, fundada por Alicia Sin. Alicia Sin, ¿eh? Que zaragozana. Bueno, pues referente mundial. Bueno, pues estas cosas, nosotros con nuestros dispositivos estamos emitiendo continuamente datos. Pero también las telcos, también el consumo de mi tarjeta a la hora de comprar, etc. Vale, estamos con datos y datos. Es lo que se llama Data Driven, ¿vale? Data Driven, muy bien. Pero si yo tengo datos, es como si tenéis un trastero. ¿No os pasa que empiezáis a meter en el trastero cosas y cosas y de repente dices, ¿qué tengo en el trastero? Pues esto pasa a muchas empresas que tienen muchos datos, pero no saben qué datos tienen, no saben cuál es la calidad de los datos. Entonces, una vez que se procesan esos datos, ya puedo empezar a aplicar inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial trabaja con la materia prima, con los datos. ¿Para qué? Para robotizar un proceso. En este caso, vemos ahí un robot, ¿no? En la industria automovilística, aquí en la General Motors, pues tienen ya la robótica muy avanzada. La personalización. Si queréis ganar un millón de dólares, Netflix os paga un millón de dólares y mejoráis el algoritmo de recomendación. Igual habría que empezar por primero DSC, que es primero el sentido común, que sería no compartiendo las cuentas con 100.000 personas, ¿no? Yo empezaría por ahí. Llamarme loca, ¿no? La predicción. ¿Cuál puedo predecir? ¿Se puede predecir cuándo se va a romper? Imaginad en esos aerogeneradores cuándo se va a romper, porque también podemos predecir con el lenguaje si un cliente se me va a pirar de la empresa. Oye, pues mira, está escribiendo así, está reclamando así, yo analizo y, oh, mira, ha dicho estos términos, este es el tonito que está utilizando y se me va a pirar. Y es lo que se llama en marketing churn, o sea, nomenclatura. Y se puede predecir la fuga de clientes a través del lenguaje. Y la automatización, que también la vamos a ver aquí y que es un gran reto social. Si se va a automatizar mi puesto de trabajo, ¿qué valor voy a aportar yo a la empresa? ¿No? Imaginad. Si mi labor es gestionar las reclamaciones de los clientes, los emails, ¿no? Y lo puede hacer una máquina, porque lo hace una máquina. Te lee el email, te extrae la información, incluso los documentos adjuntos, como veremos y os enseñaré. ¿Qué valor aporto yo? Entonces, aquí está el gran reto. Y claro, nosotros los lingüistas, las lingüistas tenemos un valor muy bueno, que es entrenar a la maquinita, para que lo entienda. Bueno, ¿y cómo son los datos? Pues están los datos estructurados, lo que a la gente, entre comillas, de letras, no nos gusta mucho, que son los numéricos, el Excel, logaritmo neperiano, ¿vale? Y el dato no estructurado, que nos encanta, nos encanta la gente de letras, ¿no? Emails, poesía, redacciones, imágenes, vídeos, tutoriales, ¿no? ¿Cómo hacer no sé qué? Vamos a analizar. Los lingüistas, las filólogas, filólogos, somos data science en tiempo real. Yo esto flipa a la gente, los ingenieros y ingenieras. Digo, es que yo hablo con gente y estoy procesando, ¿no? Y vamos a ver cosas. Y claro, también están las fuentes internas. Por ejemplo, en la Universidad de Zaragoza, los datos que tienen de cada persona que hay aquí en la sala, tanto si es profesora, profesor, alumna, alumna, etcétera, toda la información. Pero también si estuviéramos trabajando en una planta de producción, ¿qué se está generando? Los turnos de trabajo, todo eso son datos. En las cadenas de suministros, las reclamaciones, las devoluciones, etcétera. O los servicios corporativos, las nóminas, los currículums. Se puede automatizar los currículums, ¿no? Y también las fuentes externas. O sea, cuando trabajéis en automatización de procesos, imaginaos que tenéis que validar un proveedor. Entonces, podéis entrenar a la máquina que extraiga el NIF y que lo coteje con una fuente externa, validada por el gobierno, autoridad, que es, por ejemplo, el registro mercantil, el BORME. Entonces, yo os traigo y lo valida en tiempo real. Os voy a enseñar ahora cosas que se han trabajado y que hemos trabajado, ¿vale? Pero es que también los bancos saben si me voy a divorciar antes de yo divorciarme. Esto es maravilloso. Sí, sí. Por patrones de consumo, ¿no? La tarjeta. O el tiempo influye mucho, ¿no? Y claro, si estamos hablando de los datos, hay que hablar siempre del ciclo de vida del dato. Vale, ¿dónde son las fuentes, no? Lo que en humanidades digitales y en humanidades se llama corpus, ¿no? Pues ahora en datos estructurados se llama dataset, ¿no? Pues el corpus, ¿dónde está? ¿Cómo los capturo? ¿Dónde los almaceno? ¿Los estoy almacenando bien? Porque si estamos hablando de tecnología, si yo ese trastero estoy llenándolo de porquería, no sé qué datos tengo, tengo que pagar a Amazon, tengo que pagar a Google, todo ese alojamiento, ¿no? No os pasa que tendréis contratado algún servicio de la nube, Drive, Office, lo que sea. Si superáis los gigas, tenéis que pagar, ¿no? Y si no sabéis lo que tenéis, pues, ala, venga, yo sigo pagando, ala, venga, venga, venga. En vez de hacer una limpia, ¿no? Muy importante. El procesamiento de esos datos ya es cuando me empiezo a dar valor. ¿Dónde uso a los datos? Y ¿dónde publico? Y por último, ¿cuándo los archivo? ¿Dónde los archivo? Muy importante la privacidad. Y ¿cuándo los elimino? Porque la gente tiene un diógenes de datos, ahí se olvidan de eliminarlo. Y claro, según las empresas o las instituciones públicas, pues, están los niveles. Está la empresa que dice, datos, ¿y eso pa' qué? Eso, que no sé, ¿eso pa' qué? La data indifference, o sea, el diferente de datos, bueno, sí, sí, he visto un programica, sí, un reportaje, la dos, sí. Luego está la data consciente de, sí, sí, es que los datos, pero mañana me pongo, mañana me pongo los datos, sí, 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 que esto es la revolución. Mañana, ¿eh? Mañana, ya al año que viene, que ya estamos en diciembre. La data informada que dice, no, no, yo utilizo los datos, y efectivamente utiliza los datos, los tienen límpicos, tienen una cosa que son, los publican para entenderlo y tomar decisiones. Una cosa, una palabra clave que vais a tener que utilizar también, dashboard. Dashboard, veis que hay mucho uso de anglicismos, lo siento, la vida es así, como el marketing, hay mucho, la propia, ¿no? Y data driven, bueno, estas ya son las empresas como Glogle, como Apple, que viven del dato, o sea, tienen ya, manejan el dato y van automatizadas, ¿no? Y claro, ya tenemos los datos, que es la materia prima con la que trabaja la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, si no tenéis muchos datos, no hay inteligencia artificial, ¿eh? Y yo muchas, en algunas empresas que llegas y dices, no, yo tengo Big Data, y dices tú, no, tú tienes un Excel, ¿eh? Pero Sky is the limit, o sea, la actitud, esa es la que hay que tener. Hay que tener gran cantidad de datos para entrenar a la máquina. Poneros en el caso, no sé si jugáis al tenis, al pádel, o practicáis algún deporte. Imaginaos que yo quiero aprender tenis, ¿eh? Y digo, yo solamente voy a lanzar una pelota, ya sé jugar al tenis. Pues esto es lo que pasa con la inteligencia artificial. Yo tengo que entrenar a la máquina, necesito entrenarla, repetir, repetir y que entrenen. Y para eso necesitamos data sets, si son datos estructurados, o corpus, si son datos no estructurados, lingüísticos. ¿Y qué es la inteligencia artificial? Aquí, esto nunca se usa en la academia, que es, no existe conformidad, consenso en la definición, pero yo uso esta, ¿no? Que se suele utilizar mucho en el entorno académico. Pues es dotar de áreas cognitivas a una máquina para que actúe como una persona. Pues que realice un cómputo matemático, que hable, que desarrolle técnicas y, a través de la extracción de patrones, toma decisiones. Y eso lo vamos a ver. Pero es que nuestro interés por las maquinitas ya venían de antiguo, de antiguo. Ya en Pierre Jacques-Hétreux, en el siglo XVIII, hizo este automata de Breiter, que escribía, a ver, no escribía el Quijote, no nos flipemos, pero oye, que ya empecé a hacer cositas. Y Ada Lovelace la conocéis, ¿no? Bueno, ¿sí? ¿Quién era? Vergüenza, vergüenza. Pues era poetisa, fijaros, este binomio, esta formación renacentista, era poetisa, artista, pero también era inventora. Y desarrolló el primer lenguaje computacional, para entendernos con las máquinas. Ada Lovelace, el algoritmo. Y, además, curiosamente, era colega, muy colega, era de la Chupi Pandi de Mariceli. La, 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 ¿sabéis quién es? No, menos mal, que estamos en la facultad de letras. ¿Vale? En ingeniería, un pum, digo, venga, vale. Y, no sé si habéis visto la película Enigma, os la recomiendo. El señor, fijaos, esto es un ejemplo de diversidad. Y ahí en la película no la expone muy bien. La máquina, en Inigma, trabajaban casi miles de personas. Las dos terceras partes eran mujeres. Había lingüistas, filólogas, pues se dedicaban estadistas. Y era maravilloso porque era, pues, pura diversidad cognitiva y de identidad. No sé si sabéis que Alan Turing era gay. Nada, era guay, ¿no? No se ha salvado la humanidad, pero luego ya cuando acabó todo, oye, eres gay, eres gay. Y al pobre se acabó suicidando. De hecho, el logotipo de Apple es en su homenaje. Y Joan Clark, que esta no sabréis nadie quién es. En la peli parece que la ponen para que se líe, ¿no? Para dar ese toque de enganche, ¿no? A ver si se lían o no. Pero esta señora era una aminencia. Esta señora no la pudieron contratar como estadista, como... Pues, la contrataron como lingüista, fijaos. Como lingüista. Y ella muy cachonda en su ficha, ponía idiomas y ella puso ninguno. Claro. Para que veáis, y eso, de hecho, es todo con la máquina de Turing. De hecho, se llama el test de Turing. El test de Turing es el test que se realiza a una persona a la hora de interactuar con una máquina a ver si esa persona considera que está hablando con una máquina o con una persona. Si esa persona no es capaz de identificar si el emisor es una persona o una máquina, entonces ha pasado el test de Turing. ¿De acuerdo? De hecho, Amazon lanza un reto anual con un mogollón de pasta para grupos de investigación para que interactúen con Alexa y tienen que aguantar muchos minutos. Un equipo español, Saturno Labs, ha llegado a las semifinales y ha conseguido mantener conversaciones de 20 minutos con Alexa, que los hablantes interactúen 20 minutos, que se enganchen ahí, que eso es increíble. Vamos, me engancho yo, que tengo carrete. ¿Qué tipos hay de inteligencia artificial? Aquí hay dos tipos. Está la inteligencia artificial persona-máquina, que son sistemas que piensan y actúan como los humanos. Obviamente, la conversación es, vamos, lo más referente, o sea, básica. Y máquina-máquina, que como veis ahí, el Tesla tiene siete ordenadores a bordo y se va compartiendo información, ¿no? ¿Os acordáis de cuando estudiábamos las abejas? Así, vuelen así, están comunicando asá, ¿no? ¿Os acordáis de esa clase magistral de Valálvaro, no? De las clases de las abejas. Vale, pues esto, igual. O sea, la máquina, tú la entrenas. Ahora bien, aquí también hay un reto regulatorio. Hoy en día, si os contrato a todas y a todos para trabajar en mi equipo de desarrollo, no tenemos ni idea de quién es responsable. O sea, si el coche autónomo falla los frenos, no sabemos. El otro día dijo un juez en la tele, el culpable en la tecnología. Digo, ole, 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 ole. A la cárcel, tecnología, a la cárcel. Pero, ¿quién ha desarrollado la tecnología? Entonces, vamos a hablar de responsabilidad. Va a aparecer mucho la palabra responsabilidad. De quién ha desarrollado esta pieza de software, del hardware, etc. Y según, para las tareas que yo entrene a la inteligencia artificial, va a ser de una manera o de otra. Ahora, llamamos inteligencia artificial estrecha cuando a la máquina yo la entreno para una tarea concreta. Imaginad que yo a la máquina la entreno para que lea facturas y extraiga las cosas de la factura. La fecha, la descripción de producto, ¿vale? Genial. O jugar al ajedrez, que aquí a la gente le encanta. Voy a entrenar a la máquina para jugar al ajedrez. Pues muy bien. Tener a jugar al ajedrez. ¿Vale? Muy bien. Luego pasamos a la siguiente inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial general. Ahí no se ve el GIF. No sé si habéis visto la película Hair. ¿No? Como lingüista es una maravilla. ¿No? Vas a ir... No, porque... Entonces, son ya sistemas muy naturales. Y es que, vamos, el pobre Zagal, no sé si habéis visto la película. No voy a hacer spoiler, ¿eh? Es un Zagal que se compra una inteligencia artificial, que es multisistema, multidispositivo, ¿eh? Y se enamora. No os voy a decir el final. Pero se enamora de la inteligencia artificial. ¿Vale? Y tenemos ya el último, que es con lo que juegan las series, las películas y todos, ¿no? Los robots asesinos que nos van a matar. A ver, aquí también quiero lanzar un mensaje, jaj, jaj, tranquilidad, de nunca, nunca, nunca una inteligencia artificial va a superar la estupidez humana. O sea, no, no, no. Cuando tú te pienses que, no, siempre va a haber algo, que una... Es que es muy difícil entrenar a la máquina. Es muy difícil. De hecho, no nos entendemos entre los humanos, imagínate tú, entrenar a la máquina para desambiguar y todas estas cosas. Y es que ya lo dice la gran Nuria Oliver. Nuria Oliver es una eminencia. Lleva trabajando en el ámbito de la inteligencia artificial. Ella ya hacía reconocimiento facial en el MIT a mediados de los 90. Y ha trabajado con el coche autónomo a mediados de los 90. Es referente mundial. Y en su discurso del 18, el cual lo deberíais de leer, que es inteligencia artificial, ficción, realidad y sueños. Para las personas que sois de lingüística y que nos gusta leer, es así finito. Se lee muy bien. Y fijaos, ella expuso esta slide. Bueno, en la sala estaba la gran doctora honoris causa, recientemente nombrada por la Universidad de Alcalá de Henares. Y también una persona que a mí me ha impactado mucho, como profesora, persona y demás, que es la gran Violeta de Monte. Que es, no sabéis, ¿no? La coeditora de la gramática descritiva de la lengua española. Que curiosamente, Ignacio Bosque es académico y ella no. Cosas que pasan en la RAE. Bueno, pues nos miramos y dijimos, ¿por qué? Porque todos los puntos que destacaba tienen relación directa o indirecta con la lingüística o con el lenguaje. La primera, semántica y razonamiento de los sistemas de procesamiento del lenguaje natural. Segunda, representaciones de incertidumbres tratables computacionalmente. ¿Os acordáis de las causativas, las dubitativas, las desidrativas y todas estas cositas? Las máquinas no pueden con las dislocaciones semánticas. No, no, porque las máquinas hablan tequiano, cero y uno. Y no tienen esa capacidad cognitiva asociativa tan rápida como tenemos los hablantes. Y claro, pues esto, no sé si habéis visto la película World, ¿la habéis visto? Pues el pobre, no se ve muy bien, el pobre robot que ha sido entrenado para clasificar los residuos se encuentra con la cuchara-tenedor y está a media hora cuchara-tenedor, cuchara-tenedor. Al final, menos mal que tiene un sentido común a la mitad. Venga. Y claro, os decía, vale, ya tenemos datos, pero claro, a la máquina hay que entrenarla. Entonces, esto es lo que se llama learning. ¿Y cómo entrenamos a la máquina? Pues hay diferentes métodos, hay diferentes sistemas. Está el machine learning o aprendizaje supervisado. Y una persona que tiene competencias, entrena la máquina. En el caso de filólogos, filólogas, lingüistas, traductores, traductoras, estaríamos viendo, etiquetando las cosas, ¿no? Ahora os explicaré cómo. Ah, vale, sí. Y ya la máquina, en el siguiente documento, ya es capaz de extraer el adjetivo. Ah, vale, bien. Y es supervisado. Ahora bien, hay otro entrenamiento que la máquina ya toma de forma autónoma las cosas. Porque ya está lista, ya ha sido entrenada, que se autoentrena. Y toma decisiones sin nosotros saber cómo. Y aquí es donde hay un gran reto de la regulación. Y de una palabra que vais a oír mucho, que es la explicabilidad. Sobre todo, imaginaos, hoy en día vais a pedir una hipoteca y utilizan algoritmos, ¿no? Y tú, según un artículo de la GRPD, si te niegan la hipoteca, te tienen que justificar qué variables ha utilizado el algoritmo para tomar la decisión. A día de hoy no tienen idea de nosotros. Se está trabajando y, de hecho, recientemente se ha nombrado en La Coruña, la oficina de inteligencia artificial, que va a ser un órgano que va a auditar estos algoritmos. ¿Por qué? Porque va muy rápido. Y esto es un proceso de, cuando trabajéis en un proyecto de datos, tendría que pensar siempre que empezáis un proyecto de investigación en filología, ¿no? Primero tengo que coger el corpus, pensar el qué quiero, ¿no? El PQS, el para qué sirve, lo que estoy haciendo, ¿no? El PQS, recopilo los corpus, en este caso los datos, preparo los limpio, tengo que fijarme en lo más relevante, ¿no? Y luego ya modelizar, que esto es ya aplicar la inteligencia artificial, los modelos, y ya los pasaría en producción. Y siempre que nos preguntan, y es uno de los grandes retos como sociedad, habréis oído lo de la jornada de cuatro días, ¿no? Esto es un sistema político estructural, porque se avecina un periodo de automatización muy heavy, donde va a haber puestos de trabajo que se pierdan, pero también van puestos de trabajo que van a surgir. Aquí, las personas de letras, sobre todo que se llevamos mucho del lenguaje natural, vamos a tener muchas opciones, ¿no? Pero también hablamos de inteligencia aumentada. A que no teméis nada la calculadora del Estel, yo no los temo, ¿eh? Hoy he estado conmigo con una amiga y me dice, pero no te da miedo, y luego, no, a mí no, si me leen texto y me hacen resumen, es genial, ¿para qué voy a, no? Si me haces la vida fácil. Esto es lo que se llama, lo denominó William Ross Asby, como inteligencia aumentada. Sistemas que me permiten hacer esto más rápido. Un ejemplo, en el área de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, utilizan inteligencia artificial para trabajar. Alexa, abre Ayuntamiento de Madrid. Hola Susana, puedo seguir informándote sobre calle Antonio Grilo 12 o puedes consultarme sobre una dirección nueva. ¿Cuál es la protección de Plaza de la Cebada 9? Plaza Cebada 9 tiene un grado de protección estructural como edificio, forma parte del patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid. Además, pertenece a la cerca y a Raval de Felipe II y a la P0001. ¿Quieres que tendría un correo con la información que he encontrado? No. Bueno, lo habéis visto, ¿no? Fijaos, ¿cuánto tiempo tardaría esta zagala en buscar toda la información que le está consultando? Bueno, abro pestaña, un escaneo, abro tapetaña, escaneo, esto, nosotros. Mientras trabajaba y hacía otras cosas, está procesando esa información. Luego, es esa inteligencia aumentada. Lo que os decía, según Gartner, que es otra, si vais a trabajar en el sector digital, tenéis que saber quién es, que es una gran consultora y que os ayudará a argumentar vuestras cosas. Porque, es decir, según Gartner, la gente dice, ar, vale, ¿no? Según Gartner, el 80% de los datos son no estructurados. Imágenes, audios, emails, etcétera. Y claro, esto que implica los lingüistas. Ya por fin los lingüistas, ya vamos a valer más allá que para comunicarnos con seres grandes en forma de calamar. Salvar a la humanidad con seres extraterrestres en forma de calamar. Ya podemos, aquí no lo veis muy bien, pero esto fue por Halloween, que me encantó. Te pone el helmet, el market, el white world y luego te pone not including alien grammar y causality violation. Violación de causalidad, qué buenísimo. Claro, chiste lingüista. Claro, si le enseñas a ingenieros y ingenieros y hacen, ah. Claro, hombre, hay que fardar, ¿no? Y es que la lingüística está en todos los lados. A mí cuando la gente se me pone con el power este de, las matemáticas es lo primero, le digo, ch, para el carro. Yo lengua puedo explicarla sin utilizar matemáticas, pero tú matemáticas sin utilizar lengua, no. Y además, tú soñando, vamos, qué pensar, pensar todo esto, hackeo de estereotipos que hay que hacer, ¿no? En el CENIO el otro día se reía, digo, a ver, que lo de empezar que hice filología hispánica para forrarme, es verdad. Porque en determinados foros empresariales, hacer filología, fijaos lo que pasó el otro día, bueno, el otro día, ¿no? Con el chico que sacó la máxima nota en EBAO, en Madrid, dice, clásicas, que lo trolearon, lo hackearon, lo dilipendiaron. Y yo, por favor, ¿alguien sabe lo que es filología clásica? Para empezar, chico, infórmate, infórmate, ¿no? El opino de qué. Bueno, aquí hay, y yo sé que el maravilloso Grupo Siles os está ilustrando con las posibilidades que hay en los campos lingüísticos, lingüística forense, ¿no? Ha estado aquí la gran Seila. Y muchas áreas que hay que, claro, cuando tú hablas con las alumnas, alumna, dices, ¡hala, me puedo dedicar a eso! Claro que sí, y es muy divertido, pero yo me voy a centrar en cómo entrenar a las máquinas que entiendan nuestro lenguaje tan rico, tan simbólico, tan complejo, este código tan complejo, porque las máquinas, insisto, es un sistema de ceros y unos, ¿de acuerdo? Y entonces estamos hablando del procesamiento del lenguaje natural, en el cual es multidisciplinar porque requiere de ciencias de computación, de inteligencia artificial y, obviamente, de lingüística. Y estas son las diferentes áreas de la inteligencia artificial. Y es que si vemos Machine Learning, que lo hemos dicho, cómo se entrenan las máquinas, procesamiento del lenguaje natural, esto es redundancia, speech, voz, vamos, visión, pues en todos tienen relación directa. Y me diréis, ¿y Robotics? Claro, si trabajáis en el mundo de la robótica social, que son robots para el cuidado de personas, la interacción de la comunicación es muy importante. Y la visión, pues la visión, si estáis trabajando en una automatización de un proceso para una empresa, imaginaos un onboarding que os piden el DNI, tu nómina. ¿Haces una foto? Yo tengo que entrenar a la máquina para que entienda la nómina, las dietas, etcétera. Y aquí es donde entran los lingüistas computacionales. Yo me di a dedicarme al 100% a esto cuando escuché a la gran Pilar Manchón, no sabéis quién es, yo os digo quién es. La gran Pilar Manchón, ella dio una charla, y me dicen, yo soy lingüista computacional, no, yo soy filóloga, bueno, es una señora que ha vendido su startup, la vendió a Intel por una millonada desde Sevilla. Y claro, ella empieza, la presenta, digo, wow, una persona, y dice, hice filología inglesa, y yo, oh, y yo hispánica. Hijo de ella, y soy doctora en lingüística computacional, y yo, oh, yo soy imputacional. O sea, y dices tú, bueno, puedo, puedo trabajar en esto. Pues las lingüistas computacionales son los que entienden, vale, muy bien, yo sé, pero sé cómo hablan las máquinas. Y sé cómo hay que entrenar las máquinas, y lenguajes complejos y demás. Y claro, yo sé que está, bueno, si estáis aquí, es porque sabéis todos estos niveles de la lengua, ¿verdad? ¿Verdad? Vamos a repasar, que siempre hay gente que se lía, se sigue liando con morfología y sintaxis. Vamos a repasar. Empezamos por el primer nivel, phonetics, fonética, que son los sonidos, ¿no? Ya interactuamos, adquirimos el lenguaje, en la primera fase de adquisición del lenguaje, ya empiezo ya en la tripa de mi madre, ¿no? Mam, 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 mam. Y cuando empiezan, mam, 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 papá. Ay, habla. No, eso se llama protolenguaje, no te flipes. Pero sí que ya empieza a entrenarse, ¿vale? Sonido, también estoy hablando de verbal, no escritura. Sonología, la representación mental de los sonidos, ¿no? Sí, las personas con dislexia tienen esta dificultad que no interrelacionan de forma directa o la caligrafía con la escritura, con la representación mental y demás. Ahí la gran Luz Reyo tiene una aplicación que se llama Detectiv, que aplica inteligencia artificial para ayudar a estas personas a mejorar la iglesia. El siguiente paso, la morfología, que es lo más importante. Es broma, ¿eh? Porque yo soy morfóloga, ¿eh? Soy palabróloga. Yo mi tesis de morfología léxica. Pues ya tenemos las palabras, ¿vale? Y me diréis, ¿que ya es cuando hay significado? No, el significado también hay en los sonidos, ¿no? No solamente las onomotopeyas. Yo puedo, por ejemplo, estar en una charla, ¿no? O en una reunión y exponer una idea brillante, como todas las ideas que yo expongo. Y alguien puede decir, no, eso yo puedo interpretarlo, es un enunciado. Puedo interpretarlo como, vas ahora y lo demuestras. A ver cómo sales de esta, ¿no? Y ya la sintaxis, ya hay determinadas palabras que tienen un power gramatical, ¿no? Que tienen categoría gramatical, que dicen, yo tengo el power verbo, ¿eh? Le pones aquí, ¿no? Yo soy un verbo, no tengo, soy transitivo, necesito un complemento. Ah, ponte, ah, ¿no? Que son, hay determinados. Y luego está la semántica, fijaos que es multinivel y es lo más complejo. Que ya lo decía la amiga Nuria Oliver y es lo más complejo, el significado. Y la pragmática, el uso del lenguaje en un contexto determinado, con una determinada finalidad comunicativa y que el contexto me va, pues, a determinar el registro, los elementos lingüísticos, ¿no? No voy a hablar igual en la entrega de premios con los reyes, ¿no? Que en la barbacoa. En la barbacoa voy a utilizar un omatopeya de... Y en la entrega de reyes, voy a citar autoridades, ¿no? Una sintaxis rica, prusiana. Vamos. Y claro, a estos niveles, que es complejo y que ahora vamos a ver que si trabajáis en proyectos de procesamiento del lenguaje natural y tenéis que trabajar solamente con la voz, no hace falta que os metáis a hacer árboles sintácticos, generativistas, de esas cosas, ¿no? Simplemente entidades, ya está. Pero a esto le añadimos la complejidad de las variedades de la lengua que yo sé que también lo sabéis. Pero vamos a repasarlo. Luego, está la variedad diacrónica, que es... Tiempo, muy bien. No hablamos igual. Dabuten, ¿no? En los años 80, dabuten, ¿no? Que nos pasa a las tías, ya que tenemos una tercia edad, ¿eh? Que ya las sobrinas te dicen, hello, excuse me, ¿no? No tienes crush. Y luego está factor espacio, la diatópica. No hablamos igual en Huesca que en Zaragoza, ya hay, ya hay, ¿no? Hay ya cosas, ¿no? Como expresión en Huesca nos dice, me hace duelo. Esas cosas, de, bueno, mira que te hace duelo, ¿no? Sociocultural, jergas, ¿no? Si estáis, yo por ejemplo, me pongo a escuchar a gente del CENIO hablar de sus cosas, pues igual pillo la palabra mitocondria, pillo alguna palabra suelta, pero no me enteraría de nada, ¿no? Y luego la variedad de afásica, que es el registro, el uso, lo situacional. Y luego la gran pragmática, que es la gran olvidada. O sea, las máximas. Estas máximas, los las sabéis, ¿no? Esto, claro, si yo no colaboro, si no incumplo, ¿no? Estas máximas maravillosas de Grace, ¿no? Todos tenemos un amigo, una amiga pesada, que le preguntas que qué tal y va y te lo cuenta. Ojo, pero es que te lo vuelve a contar. O sea, y tú ahí tienes que tener técnicas de cangrejo. Cangrejo conversacional, de ir así, de, ay, me voy al baño, o me están llamando, ¿eh? Ahí, ahí, ahora te dejo, ¿no? Luego, la máxima de calidad, que junto a la de la relación, la clase política no la cumple en nada. O sea, le preguntan A, contesta Z y encima miente, ¿eh? Eso es más... Y la máxima de manera simple es de breve, ¿no? Si oís el discurso, habéis oído la campaña del hombre blandengue, pues tenéis que poner el vídeo entero, ¿eh? Que es una maravilla, como argumenta el señor, ¿eh? El hombre blandengue, ¿vale? Y claro, realmente quien incumple estas máximas, algunas de estas máximas, es la propia administración pública. Un grupo de lingüistas ha firmado este manifiesto para que la administración pública haga el lenguaje más claro. El 40% de las ayudas a pymes se pierden porque la gente no entiende lo que están subvencionando, ni cómo lo tiene que presentar. Esto es dramático. ¿Qué hace, qué ha hecho Ikea para que toda la humanidad monte sus muebles? ¿Eh? Poner a un señor y una llave de Allen. ¿Ya está? Ya está. Y cuando no le cuadra, ¿qué hace así? Ya está. Y todo el mundo, desde el Congo, Japón, Huesca, donde sea, Albacete, sabe montar un mueble del Ikea. ¿Por qué es tan fácil, eh? Montar una billi y no conseguir 2.000 euros, eh? Y luego esto, también, ejemplo del incumplimiento. El gobierno noruego hizo un estudio de cuánto se tarda en leer el aparato legal, la documentación legal, ¿no? Las condiciones, los términos y condiciones de 30 aplicaciones que utilizamos. Entonces, pues tardaríamos 31 horas, 49 minutos. Y vete a saber si lo entendemos del todo, ¿eh? Ojo, porque hay gente que tiene problemáticas con la lectura y en el análisis. Y claro, ya vemos los grandes retos. Y bueno, ya está. Esto es lo que estabais esperando. ¿Dónde estaba el match, no? ¿Dónde está el maravilloso match de la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural? Bueno, pues aquí va. Tenemos la lingüística, por un lado, la inteligencia artificial y lo que llamamos procesamiento del lenguaje natural. Es el área que trabaja con ambas disciplinas. Ahora bien, dentro de esta área tenemos NLU, Natural Language Understanding, que es el entendimiento. Y luego tenemos otra área que se llama Natural Language Generation, que es generación del lenguaje. Esto lo hacemos los hablantes. Yo el catalán, que me crié en Huesca, que había tres canales, la 1, la 2 y la TV3. Yo la TV3 la veía y la entendía, la bola del drag y todas estas cosas, ¿no? Ahora bien, yo entiendo esto, pero no lo produzco, no lo hablo. Porque intervienen procesos diferentes. Y veis aquí, no se ve muy bien, pero pone Deep Learning y Machine Learning. Porque se aplican técnicas para, hemos hablado de datos no estructurados, hay que estructurarlo para que la máquina lo entienda. Hay que poner nuestro código tan rico y simbólico en ceros y unos. ¿Y cómo se hace? Con lo que se llama enfoque ecosimbólico. Cojo esos datos en bruto, que se llama Road Data, esos datos en bruto, ese corpus, y yo tengo que aplicar técnicas de Word and Beating, técnicas de Machine Learning o técnicas de inteligencia artificial para identificar, por ejemplo, si la palabra rey aparece más cerca de un hombre o de un adjetivo de hombre o reina a mujer, ¿no? Entonces ya la máquina identifica que eso hay relación. La máquina no entiende ni que es el rey ni la reina, ¿no? Simplemente pone, ah, pues mira, por relación, porque hay vector, lo identifica. Vale, ya lo he estructurado. Pero, ¿qué pasa? Que necesitamos ya sistemas expertos que hagan, que enriquezcan esa representación simbólica que tenemos nosotros, con las llamadas ontologías, sobre todo. ¿Ontologías? ¿Y qué son las ontologías? Pues muy fácil, yo os lo explico. Tenemos, vamos, la realidad nosotros los hablantes la estructuramos, la ponemos en el diccionario, ¿no? Por las palabricas, pero no hay ninguna relación entre las palabras. Ahora bien, yo imaginaos que tengo que organizar esas palabras. Pongo tax, ¿no? Venga, pues estos son seguros. Imaginaos que yo trabajo en una empresa de seguros y digo, venga, estas cosas son seguros. Venga, ya está, son tax. Yo he puesto el tax. Puesto seguros, como podía poner, qué sé yo, inmobiliaria, no sé. Y el siguiente nivel serían las taxonomías. Vale, ya serían seguros de hogar, seguros de sanidad, seguros de coche, etcétera, etcétera. Vale, ya tengo... Pero eso no hay relación. No hay una relación inteligente que se llame, ¿no? El siguiente nivel serían tesauros, que son redes léxico-semánticas ya, ya constituidas. Ah, pues mira, seguro, hogar, hogar, coche, coche, moto, tal, ¿no? Pero ahí siguen sin falta, pues, qué atributos tiene, qué cosas hace y muchas más cosas que sí que contiene ya la ontología, que la ontología sí que son redes inteligentes. Y claro, esto ya es lo mismo, que escogemos los datos en bruto y siempre tanto la voz, la imagen y de todo, tenemos que pasarla a un formato que se llama TXT, texto. Esto suena, el formato TXT. Hay que utilizar siempre. Entonces, siempre vamos a trabajar con texto. Y claro, para ello necesitamos un corpus. Hemos dicho que necesitamos datos para entrenar a la máquina. Y muy importante, aquí es cuando saco yo ahí pecho y power, y digo, vamos a ver, ¿cómo puede ser que haya gente trabajando en procesamiento del lenguaje natural y no tengáis a nadie, ni de lingüística, ni de filología, ni de procesamiento del lenguaje natural, ni de nada, ¿no? Porque claro, como todo el mundo es hablante, ya se sabe que conoce cosas, ¿no? Y ya está, no, yo opino de qué, como soy hablante, muy bien, pero no tienes ni idea, o sea, o vas más lento, ¿no? Entonces, por eso necesitamos ese área de dominio y luego métodos para entrenar a la máquina. Por cierto, esto lo he generado, esta imagen ha sido generada con DALI 2, con un sistema de OpenAI que genera imágenes. Yo le he puesto, pues, Machine Learning, ahora no me acuerdo qué pus, y te lo genera de forma automática. Está libre de derechos. Ahora luego os pondré un ejemplo, ¿no? Y claro, imaginad vosotras y vosotros cuando analizáis un texto, ¿qué hacéis? Extraer los elementos, lo entendéis en su conjunto, pero luego empezáis a extraer elementos, ¿no? Eso se llama tokenizar, o sea, extraer elementos, ya lo entiendo, ya hago partes del speech y ya voy trabajando. Si estoy trabajando en el área, en el nivel morfológico, lematización, steaming, etcétera, ¿no? Estas son diferentes herramientas. Y según los niveles, voy a utilizar unas herramientas de procesamiento de lenguaje natural u otras. Hay veces que se utilizan todas, pero depende del caso de uso que yo esté aplicando, voy a utilizar unas u otras. Esto es un ejemplo de una herramienta que se utiliza mucho, la Named Entity Recognition, que es, mira, a mí ya con saber quién es la fecha, dónde y la persona, ya me vale. O sea, porque yo ya extraigo por contexto y eso es la información más relevante. ¿Vale? Y esto es un ejemplo, no se ve muy bien, pero cómo sería ya la combinación con los algoritmos, con la compilación, ¿vale? Ahí él da esta estructura, pues sería, good morning, rosa. Tokens, good morning y rosa. ¿Vale? Ahí veis la evolución, ¿no? Target Tokens, good adjective, morning singular, no. ¿No? Ya ahí ya voy describiendo, ya voy ahí atomizando la descripción, ¿vale? Y la máquina ya, la máquina no tiene idea de adjetivo, es gay, ¿no? Pero la máquina ya va relacionando, ¿vale? Ya relación de entidades y el conocimiento. El conocimiento, por ejemplo, es morning, es parte del día, ¿de acuerdo? O rosa, es nombre de persona, o en el caso también de flor, ¿no? Bueno, y claro, si yo entreno la máquina, también tengo que aplicar técnicas para que la máquina tenga memoria, ¿vale? Porque si la he entrenado para que interprete what, tiene que, en la siguiente pieza, time, que incorporar el what, ¿de acuerdo? el qué tiempo, pues el que vaya, es lo que se llama low short term memory. No me voy a detener, pero para que os vayan sonando cosas, de que entrenar la máquina depende del caso de uso, depende de la complejidad, que no es tan fácil. Y esto son diferentes técnicas o diferentes herramientas para que la máquina tenga memoria a la hora de interpretar lo que se está procesando. Y claro, si ya estamos utilizando tecnologías, hay tecnologías, depende de los dispositivos o depende del formato del emisor, ¿no? Del mensaje. En el caso de las tecnologías del habla, bueno, yo estoy utilizando, recomiendo, Gisterri, 2003, lingüística y tecnologías del lenguaje, pues las tecnologías del habla. Yo cuando siempre digo, ¿quién de aquí utilizáis inteligencia artificial? Bien, tú haces así, todos. Estás ahí sentada y dices, todos. Pero es que en algunos sitios la gente no sabe qué utiliza inteligencia artificial, qué dramático, ¿eh? La voz, todo. ¿Vale? Pues estos son, habla, ¿vale? Nosotros somos estas personas, ¿eh? Pues os acordáis, ¿no? Y diréis, bueno, y estos son herramientas, nuance y demás. Por ejemplo, usos en el mundo industrial, pues a cirujanos, cirujanas, van hablando, se les pone en un micrófono, van hablando y dice, el bisturí, no sé qué, y entonces sale el inventario de todas las cosas que ha utilizado para que lo repongan de forma automática. Ya está. O simplemente también para grabar lo que está sucediendo en el quirófano. O sea, hay un montón de... Pero como hemos dicho, si tuvierais que entrenar la máquina, ¿qué formato he dicho yo que se entrena la máquina? Texto. Muy bien, Paco, muy bien. Te veo yo, ya vas a ser compi mío, Procesamiento de lenguaje natural. Tengo que utilizar un software, un software, un programa que me pase el audio a texto, siempre. Y esos programas se llaman Automatic Speech Recognition. Lo pasa a texto y ya puedo entrenar a la máquina. Y me diréis, bueno, ¿y si son diferentes idiomas? Bueno, pues es que todas las personas utilizan el alfabeto internacional, el fonético, ¿de acuerdo? Describen. ¿Cómo se entrena, por ejemplo, a una Alexa? Pues se graban actrices, no sé si habéis visto lo que se ha viralizado, ¿no? De las actrices de Google y de Google Maps y Alexa. Pues se les graba a ellas y hay fonetistas que van supervisando el audio, ¿no? Y lo van. En el caso, un amigo mío, estuve trabajando en Alexa y dijo que tenía que repetir la actriz porque la pobre impostaba la voz y no era natural. Hacía pausas, cosas así. La gente no habla así, ¿no? Claro, tuvieron que repetir, invertir dinero, volver a pagar a una zagala, grabar, otros pagar, no sé qué, ¿no? Y es que este es el futuro. Play jazz. Play jazz. Smoothie. Making smoothie. Calendar. No meetings today. Remember, Dentist, at 9.30. Fire off. Fire off. Open door. Door open. And we're going to do one more. Fire. Open door. Wrong voice command. Open door. Wrong voice command. Open door. Repeat back. Open door. I didn't understand that. Hey, open door. On the floor. Open door. It's okay. Open door. Open door. Open door. Open door. Error. Error. Put a rock. Ah, ah. Ah, ahí. Yeah. Aquí el fallo ha sido del equipo de desarrollo que no ha contemplado en el testing que se llama que puede fallarme esa instrucción. Si te falla la voz, ¿cómo entras? ¿No? Y por eso la otra hace así, con la llavecita, ¿no? Pero es que además, también, con los dialectos, siempre hay que, trabajéis como tecnología, siempre tenéis que pensar en varios contextos. Eso se llama testing, ¿no? Y muy importante, si vais a trabajar con asistentes virtuales, pensad que representáis a la marca y que hay que trabajar un ámbito ético que está relacionado con la personalidad. Hay una empresa que, por ejemplo, en el entrenamiento de estos asistentes virtuales, a las personas que lo entrenan le dicen que si el hablante empieza a hablar del suicidio que lo eviten. Claro, tú ya estás posicionándote, ¿no? O cómo interactúa la marca cuando se le habla de la violencia de género, cómo se posiciona, ¿no? Y todas estas cuestiones. Aquí, este documento de Telefónica es, vamos a ver, me parece. Y luego, pues están las tecnologías del texto, ¿no? Estos predictores, correctores, lo que utilizamos. Otra vez, sí, estamos utilizando un PDF, un JPG, imaginaos que tengo que automatizar un proceso. Aquí utilizo un programa que se llama Optical Character Recognition para pasarlo a texto, ¿de acuerdo? Y luego, pues pasamos a esto, que también hay sistemas de inteligencia artificial que son capaces de leer, de extraer la información en manuscritos. Esta empresa, Transcriptorum, que es un spin-off de la Universidad de Valencia, ya están trabajando. Bueno, es alucinante, porque yo aquí, como egocéntrica que soy, puse en el archivo histórico provincial de Cádiz, Cristina, y me los traigo. O sea, fue y me los traigo. Vale. Por favor, que no se haya grabado. Está para ver si estáis despiertas, despiertos. Bueno, y ahora voy a pasar en algo que también hay mucho dinero y con la pandemia las empresas están invirtiendo muchísimo porque ahorran algo que es costes operacionales, esto es personas, ¿no? Y también te ayudan a trabajar más rápido. Y es que es la automatización. Tenemos un primer nivel que se llama Basing Process Automation, que es lo que hacemos, por ejemplo, cuando queremos, ah, pues esto lo programo para que se envíe este mail a las 8 de la mañana, ¿no? O a las 9 de la mañana. Y el siguiente nivel se llama Robotic Process Automation, que es un robot muy tonto que solamente entiende cosas muy estructuradas como un NIF, un DNI, una fecha, etcétera, ¿no? Y luego tenemos ya cuando la máquina necesita un cerebro lingüístico que una persona entienda, imaginaos un email de reclamaciones o un email. O sea, yo puedo entrenar a la máquina para que distinga la intención de ese email. Si es una reclamación, si es pedir la información, etcétera, ¿no? Y para ello, pues tenemos esto, entendemos el dato y ya la máquina, depende de las funcionalidades, toma las decisiones. Muy importante que haya una persona siempre supervisando todo ese proceso y máxime cuando hay lenguaje de por medio. Podemos ver y trabajar en detección de spam, de si es un email o no es un email. Esto para la gente de marketing es muy importante. Porque ahorra costes y mucho también dentro nos ha pasado cuando estáis comprando en un e-commerce que buscáis una determinada cosa y os salen ocho que no tienen nada que ver. ¿Por qué? Porque se van insertando nuevos productos pero no se va haciendo de forma eficiente con esa gestión semántica de los productos. Bueno, pues hay máquinas que ya automáticamente van generando un sistema estándar para la descripción de cada producto o reclamaciones, ¿no? Ya hay una máquina, ya yo he trabajado en esto, de vamos a leer el email, cogemos la factura, entendemos la factura y la clasificamos. Esto era para una empresa de seguros. Nos clasificamos pues para reparaciones de talleres, luz, agua y demás. O lo que se llama due diligence de proveedores. Sois una gran empresa y necesitáis contratar proveedores, pero claro, cuando estamos hablando de que tenéis que invertir millones y millones en ese proveedor y que nos puede dejar con el culo al aire, pues tenéis que evaluar mucho su estado fiscal, muchas cosas, ¿no? Entonces se le pide determinada documentación. Esas personas siempre están leyendo lo mismo, de forma, una tarea repetitiva, un gran volumen de documentos, pues a la máquina se le entrena y no solamente entiende en el EU, sino también en el EGE, desarrolla un informe, genera un informe. O esto, narrativa, lo que hace es se conecta a diferentes fuentes y extrae lo que se llama esta funcionalidad summary, que es un resumen de lo que están pasando en los mercados financieros de Asia, Europa y Estados Unidos casi en tiempo real. Aquí esto es como las recetas, aquí importa quién hace qué y cuánta pasta gana o cuánta pasta pierde, ya está, no hace falta un lésico quisito ni nada. Y esto es algo en lo que he trabajado para Comprodigioso Volcán, es una inteligencia artificial para periodistas de economía. Entonces va escribiendo en el CMS, en el Content Management System, ¿veis? Y va a utilizar paro, utiliza la palabra paro, juvenil, tal, tal, tal. ¿Veis que se está generando en tiempo real un gráfico? Ese gráfico se ha extraído casi de forma automática en el INE, en el Instituto Nacional de Estadística. de tal forma que esto es inteligencia aumentada. O sea, el periodista no tendría que estar ahora me voy al INE, ahora busco, es que ya te lo está buscando y te lo inserta y te lo edita. O esto, en banca, pues, oye, quiero pedir, qué sé yo, una hipoteca, que siempre te piden los mismos papeles, pues lo sigo, le hago una foto y lo extraigo. O gestión automática, o salud, por ejemplo. Las personas que, lo diré, en radiografía van hablando mientras te van haciendo la radiografía, el TAC y demás. Bueno, pues aquí había que pasarlo esa voz a texto, clasificar y se validaba con un sistema como Bademet-Kun, que es del Ministerio de Sanidad. Todo esto es lenguaje, todo esto es lenguaje, se entrena procesamiento del lenguaje natural. Y bueno, los chatbots, los asistentes virtuales, ¿qué os voy a decir? El Saturno hace esta cosa tan maravillosa que es detectar el estado anímico de enfermos oncológicos. Entonces, habla con ellos y depende del tono, porque es algo que no se puede mentir, depende del tono, del estado anímico, pues, manda una alerta a determinada psiquiatra, psiquiatra o psicólogo para que llame o le manda o esto. Esto es un ejemplo bellísimo de la colaboración de un equipo diverso, como puede ser psiquiatra, psicólogos, psicólogas, ingenieros, lingüistas. La gran Ana Freire, doctora de la Pompeu Fabra, pues, claro, sabéis que la principal causa de muertes de adolescentes es suicidio y en la provincia de Huesca duplica la tasa nacional de suicidios. Entonces, lo que ha entrenado este equipo es detectar conductas suicidas en Twitter y lo que hace es mandar estos mensajes y han conseguido incrementar un 60% de llamadas al teléfono de la Esperanza. Fijaos que es muy sutil. Ellos por GRPD no pueden decir Cristina, veo que estás fatal o igual necesitan pero utilizan el morfema flexivo de género comprendida, comprendido y lo están aplicando también en trastornos alimentarios en Instagram. Entonces, claro, diréis, claro, aquí es necesario un lingüista que se comunique con las máquinas y aquí tenéis que tener conocimientos técnicos pues cosas como TensorFlow, Python, lenguajes como Python ya más específicos porque como os digo tenéis que saber cómo funcionan las máquinas. Voy a ir un poco más rápido, ¿vale? Estos son cosas que podéis utilizar. Esto es un GPT-3. Este vídeo está patrocinado por... ¿Os suena el GPT-3? Y te dice bastante buena. Por ejemplo... ¿Qué? Este vídeo. Vale, y esto es ahora lo que está hablando todo el mundo. Yo puse ayer el otro día lo del grupo Silex y es lo que te genera. ¿Esto sabéis cómo ha sido entrenado? Pues con toda la información, coge toda la información que hay en Internet, que hay mucho machismo, mucha xenofobia, mucho todo y redacta, ¿vale? Es alucinante cosas, pero no... no... no hay... sigue habiendo sesgos. Tanto en las personas que trabajan, porque el 80% de las personas que trabajan desarrollando estas tecnologías son hombres blancos, judio-cristianos, heterosexuales y sin discapacidad y ahora vais a ver por qué es necesario contar con la colaboración. Voy a ir un poquito más rápido. Para trabajar en el... hay una serie de retos. Mira, esta imagen también ha sido realizada por DALI2. Hay una serie de retos que tienen estas tecnologías, pero que a la vez son oportunidades para las personas de humanidades. y que de la... Bueno, el primero es el cultural. Ahora se está hablando mucho, ¿no? De la inteligencia artificial, va a acabar con eso. No, hay que aprovechar esta ola. Hay que saber, hay que conocer esta tecnología en que consiste y sobre todo trabajar con ella y no temer y cuando estéis en la empresa es muy importante que la empresa dé formación a todo el mundo. Porque si no pasa esto, que cada uno va a su bola, ¿no? Que es... Las personas que trabajamos con data, con inteligencia artificial, primero trabajamos en la formación y cultura de las personas que van a trabajar con estas empresas, con estas tecnologías. Luego, otra cosa, está la parálisis de la innovación, que yo... La frase más dañina de nuestro lenguaje es aquí siempre se ha hecho así. Aquí siempre se ha... Lo decía la gran Grace Hopper, creadora del lenguaje COBOL. O este es mi tesoro, no comparto la información, ¿no? En el mundo académico, ¿no? Esto es mi tesoro. Es muy importante cambiar este sistema del ego, sistema al ecosistema. Esto es algo que tiene el gran reto del PERTE de la nueva economía. Cómo haces que muchas universidades colaboren con otras empresas y se compartan información muy relevante. ¿De acuerdo? Esto es un ejemplo del ecosistema del procesamiento del lenguaje natural. Tenéis desde la Sociedad Española del procesamiento del lenguaje natural hasta Hacking Phase, bueno, diferentes, la RAE, etcétera, ¿no? Y también, esto es lo que os llamaba, en España, we call it Data Lake. Esto es un traste... Esto es como... Tienen los datos las empresas. Es un horror. Las expectativas. Hay que invertir un 80% en limpiar esos datos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que está pasando con el GPT-3, con estos programas de generación automática? Y luego, también el hype, ¿no? Que todo el mundo llama inteligencia artificial. Y es una señora en cuenca contestando un WhatsApp. No, es que utilizamos una inteligencia artificial, ¿no? O es que mi chabot utiliza inteligencia artificial y está utilizando unas fax. O sea, yo he puesto una pregunta, unas... Frequency Talkings. Esto también. Y luego, también las expectativas. La gente se piensa que esto es mágico, ¿no? ¿Has entrado a la máquina para entender facturas? Pues ya, notas de poder y de todo, le hemos todo a la máquina, ¿no? Que lo entienda todo. ¡Hala, venga! Y llegamos al gran reto. Pensad que aquí... ¿Quién usa Tinder? Es broma. Ligamos por un algoritmo. El algoritmo me dice con quién tengo que quedar a tomar un refrigerio. ¿Eh? El algoritmo me dice qué música tengo que escuchar o me dice o me propone qué series tengo que ver. Y claro, detrás de ese algoritmo, vale, cuando es una música, vale, pero ¿qué pasa cuando a mí me deniegan una hipoteca? O me deniegan un crédito o esto o el caso del MIT, el Moral Machine, no sé si lo conocéis, que es una situación de juego de qué pasaría, ¿no? Y que a día de hoy es que no hay regulación, no hay acuerdo. Y esto... A ver si puedes resolver este acertijo. Un padre y un hijo viajan en coche, tiene un accidente grave, el padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia. Llaman a una eminencia médica, pero cuando llega y ve al paciente dice, no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Cómo se explica esto? No puede ser. Caramba. No tengo ni idea. El padre es el médico y el padre que murió es un sacerdote. O sea, es un hijo adoptivo. O sea, es imposible, ¿no? Porque el padre está muerto. o es un padre y no necesariamente el padre del hijo que estaba ahí, porque el chico estaba, es un hijo también de alguien, el señor, que es el doctor. ¿Será? La mamá es cirujano. Un doctor, una emergencia médica, es verdad, es cierto. Ah, claro, podría ser. No sé, de repente lo asocias de primeras a un hombre, en vez de a una mujer, cosa que es absurdo, ¿no? Qué error. Ah, sí. Oye, qué fuerte, ¿no? Pero esto le pasa a más gente. Nosotros, claro, nos lo tienen, pero bien. Vale, pues lo que ha pasado aquí es imparcialidad implícita. Nosotras, el número de mujeres que aparecen en los libros de texto son solo un 8%. En la Wikipedia somos solamente un 11%. ¿Cuántas escritoras, filósofas, inventoras conocéis? El GPS se lo inventó una mujer, Lady West. El Wi-Fi lo inventó Heidi Lamar. O sea, os podría estar aquí recitando mujeres que han hecho historia y que no las conocemos. ¿De acuerdo? Y es que sigue pasando esto, que el equipo de desarrollo, lo que os decía, la mayor parte está formada por hombres que han estudiado en las mismas carreras, en la misma perspectiva y el mismo enfoque. Y si a esto le añadimos cómo los humanos tomamos decisiones porque hemos dicho que no hay regulación, pero tampoco hay un código deontológico. Las personas que trabajamos en el ámbito de la inteligencia artificial no tenemos un código deontológico como tienen los abogados que tienen que actuar así, con los curas, etc. Y es que estos premios Nobel de Economía señalan que las personas tomamos decisiones en virtud de nuestro sistema 1, de las intuiciones, de nuestro sistema de creencias. Entonces, si ya está sesgado, obviamente va a pasar esto, que a la hora de entrenar un traductor voy a coger todos los datos y voy a poner doctor, nurse, engineer, youth, teacher, cleaner, que no tienen marca flexiva de género y lo traduzco a español o solamente aparece enfermera. Las mujeres no podemos ser ni doctoras, ni ingenieras, ni juezas, ni maestras, ni limpiadoras. Ya está alguien que dice, bueno, pon el limpiador, ya tío, no te flipes, pero que el resto no. Además, tendría que ser. O este caso reciente de una mujer que dijo, voy a ver qué pasa en este portal de búsqueda de empleo si subo mi currículum en masculino y en femenino. ¡Oh, sorpresa! Si eres mujer, te ofrece un puesto menos remunerado y menos cualificado que si eres hombre, recepcionista versus profesor, doctor, educación secundaria. O Apple Card lanzó su, para dar créditos, su servicio de créditos y un señor que es muy famoso en el sector digital dijo, pero qué sexista, qué programa sexista es este si mi mujer tiene más pasta que yo y le ofrecen 20 veces menos. ¿Vale? O este, GPT-3, ¿no? El señor David que dijo, bueno, es que escribo dos musulmanes entran en la iglesia para que se genere de forma automática y hacen de todo menos el bien los musulmanes. Pasaría lo mismo si pusiéramos cristianos o judíos o judías, vamos. Y esto, maravilloso, ejemplo, un verbo transitivo, no sé, ¿lo habéis visto? Y menos mal que a mí me encanta pues la gran Elena y la gran Mamen, Mamen, Twitter para lingüistas, esto lo tenéis que seguir sí o sí, si no, no podéis estar aquí. Twitter para lingüistas hay que seguirlo. ¿Vale? Pues como veis, lo veis, lo habéis leído, yo os lo leo que es de dame veneno que me quiero morir. Un verbo transitivo es aquel que requiere de un objeto directo para completarse y hacer sentido en una oración. En la oración la niña duerme, el verbo dormir es transitivo porque necesita el objeto directo la niña. ¿Cómo te quedas? Para ser completo. Porque hay verbos completos y completos. Sin el objeto directo la oración no tiene sentido. ¿Y los intransitivos qué? Bueno, otros ejemplos de barba... Claro, es que esto la gente está flipando de wow, le está dando autoridad. Está diciendo wow, esto es verbo transitivo, qué guay. La niña es complemento directo, claro. Me encantan las manzanas, me sujeto. ¿No? Estas cosas que pasan. O señoras que tienen mucho tiempo libre que cogen el algoritmo del Tinder y claro, esta señora que se le dio la patente del algoritmo de Tinder o si eres hombre heterosexual te propone match con una señora que tiene menos estudios y gana menos pasta. No te vaya a tocar una tía lista que tenga más pasta que tú. A ver qué haces tú. ¿No? A ver qué haces con una señora lista y rica ¿Vale? O todo el gobierno de Holanda que tuvo que dimitir en bloque porque utilizaba un algoritmo para dar ayudas y resulta que si eres inmigrante te las descartaba que por cierto el caso lo llevó lo gestionó una abogada de origen extremeño o esto que impactó en la democracia de un país las fake news no sé si os enterasteis en HBO hay una película muy buena Brexit que os la recomiendo que habla de cómo Facebook vende a Cambridge Analytica datos de personas de Inglaterra y esta la usa para hacer fake news ¿Sabéis? Y salió el Brexit ¿Sabéis cuál fue el término más buscado después del Brexit al día siguiente? Que es la Unión Europea ¡Wow! Estoy votando de que no y no tengo ni idea Maravilloso Claro yo lo cuento así en clave de humor pero mira ahora cómo están en Inglaterra ¿No? Estás impactando en una democracia por eso se está invirtiendo mucho en el estudio y bloqueo de las fake news Yo no me he detenido yo venía aquí a hablar de mi libro pero también pensad en el impacto de la inteligencia artificial en la falta de diversidad de estos equipos en Google Fotos a las personas negras se les etiquetaba como gorilas Claro si no tienes a personas negras o afroamericanas como lo queráis llamar en el equipo los reconocimientos faciales no o aquí en el caso de quién está guiñando el ojo los asiáticos claro si son clásicas claro todos todos y lo ponen todo petao 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 o este es el caso para predecir el índice de criminalidad con PAS claro se cogió los datos de todos los internos internas de las cárceles la mayoría son hispanos personas negras que no tienen ese poder adquisitivo para una buena defensa vale ahí ya estás descompensando estás entrenando solamente a la máquina con una cosa sola con un patrón luego aunque tú pongas otro te va a decir no si no es negro es blanco por lo que pasa aquí el pobre Richard el pobre Robert que no ha hecho nada que no ha hecho nada ya y luego Richard que ya se le ve la cara pieza pero por ser blanco oye un 3 aquí ¿qué es lo más relevante? ¿qué es lo más relevante? ¿cuál es la información más relevante? ¿perdón? no ¿qué es lo más relevante aquí? si estoy mirando el índice de criminalidad venga que somos lingüistas ¿qué ha hecho? ¿no? fijaos los vallas que tenéis los sesgos ¿qué ha hecho? ¿qué ha hecho? es la información más relevante luego yo voy a entrenar un algoritmo y voy a anular la variante de identidad voy a decir a mí me da igual que sea negro mujer o qué pero ¿qué ha hecho? para mí es lo relevante si ha hecho eso malo, malo, malo mala, 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 mala ya está y aquí igual hace un año este señor que no podía ver a su compañera porque era negro no hay los reconocimientos de imagen los reconocimientos de imagen suele pasar esto y de hecho en Codet Vallas que os recomiendo este documental se habla de esto y se expresa entonces si vais a trabajar con inteligencia artificial que yo espero que después de esta charla todo el mundo vais a ser colegas todas las personas aquí vais a terminar siendo colegas mías y míos bueno pues pensar siempre en el uso justo de esa herramienta vale yo estoy haciendo esto pero esto es justo luego la responsabilidad si yo estoy desarrollando esta parte tengo que tener responsabilidad de lo que estoy desarrollando la simetría viene a lo que decíamos si yo quiero entrenar con diferentes poblaciones necesitaré compensar esos datos con diferentes poblaciones no con solamente una población porque entonces va a discriminar el resto la transparencia es lo que hemos dicho de explicabilidad tenéis que explicar lo que está pasando en el algoritmo o sea qué cosas está pasando qué variables está tomando el algoritmo para tomar una decisión la ética vale las personas humanidades tenemos vamos más a clase tenemos más formación estas cositas de lo humano pero que pensa que también hay que tener unos valores pararse a pensar a reflexionar por eso a mí me fascina el momento esta crucijada que hablamos porque nos invita a reflexionar ostras la automatización que va a ser de nuestro puesto qué valor voy a tener ostras todas estas cosas la privacidad he dicho algo y me ha salido esto me están escuchando que estas cosas esto es inteligencia artificial educación la formación que si no la tenéis en filología que busquéis que hay mucha formación fuera dentro de internet y la diversidad muy importante como os he mostrado porque la inteligencia artificial la tecnología necesita diversidad de identidad mujeres sobre todo pero también personas con diferente orientación sexual diferentes razas diferentes religiones diferentes perspectivas y cognitiva de diferente formación filólogos filólogas ingenieros ingenieras y como decía el gran Machado gente buena en el buen sentido de la palabra en España tenéis esta red Diverless que apuesta por la diversidad de las tecnologías del lenguaje y quienes vayáis a trabajar aquí en el sector digital pensad que siempre se trabaja con estas tres patas la tecnología es un medio como dice la gran Nuria Salam la presidenta de la Asociación Catalana de Tecnología la ciencia me permite conocer el mundo pero la tecnología me permite transformarlo aquí os he expuesto un par de ejemplos la tecnología es un medio el negocio muy importante cómo voy a ser sostenible cómo voy a ganar pastas lo que no da cash suena a cashondeo pues es muy importante saber claro porque no yo monto una empresa pero cómo vas a pagar tú las facturas cómo vas a pagar y fijaos no es baladí que estén las personas arriba del todo lo primero es las personas cómo voy yo a impactarlas la innovación emocional que se llama y no me he metido en cosas como estas como veis el output el input que se llama la fuente es esto y que aquí no voy a hablar pero también hay un dilema o sea ya cuando hagáis el testamento tenéis que decir si cedéis o no cedéis la voz la imagen y todas estas cuestiones ¿no? si queréis profundizar mucho más la asociación Spain AI junto a Hacking Face han puesto han hecho un workshop diferentes talleres webinars de 0 a 100 que se titulan y los tenéis en YouTube podéis hacerlos que ahí ya os explican mucho más las partes más técnicas y de profundidad y siempre bueno la gran visionaria de todo esto fue la gran María Moliner no fue académica cosas de la RAE hoy vamos a hacer acá médica a una señora que tiene un diccionario del uso de la lengua que ha sido más veces editado y más consultado que el nuestro propio ella fijaos que bonito decía ya no hay filólogos filólogas que dediquen media vida y en solitario a hacer un diccionario las nuevas tecnologías han convertido esta tarea en una labor colectiva o sea ya era visionaria y estaba viendo que la tecnología nos iba a dar mucha pasta a la gente de filología muchísimas gracias tenéis alguna pregunta bueno muchas gracias Cristina es un poquito vamos un poquito justos de tiempo si queréis abandonar la sala porque tenéis prisa hacerlo rápido y los demás que os quedéis si tenéis alguna pregunta duda sugerencia este es el momento levantéis la mano yo me acerco ¿se me escucha bien? sí vale recomendarías usar Python si una persona yo por ejemplo estoy en esta carrera pero solo quiero hacer lingüística computacional no quiero ser profesor por ejemplo muy bien entonces yo ya estoy intentando formarme y he visto que Python es el más competente pero yo no lo sé Python claro no hombre vas a ser colega tú sabes de dónde viene el lenguaje Python de uno que era amante de los Monty Python un fíjate gente de estos techies en navidades creo el lenguaje Python sí que te lo recomiendo porque es el lenguaje más usado sobre todo en procesamiento del lenguaje natural igual tenéis un montón de tutoriales para empezar de 0 a 100 para empezar a programar Python y también tienes una asociación que se llama Pycon que se reúnen y dan formaciones se reúnen en diferentes sitios en España os recomiendo seguirlo Pycon y bueno Pycon bueno creo que es Pycon pero el evento es Pycon y que sí que dan formación también para gente que no somos ducha en la materia de nada bueno en cualquier caso si os surge alguna duda comentario anécdota lo que sea sugerencia como bien ha señalado soy influencer que tenéis en redes una pregunta más aquí o comentario ¿no? pero tenemos en nosotros también somos influencers de la lingüística y en redes bueno en primer lugar tenemos a Mámenor no sonriendo por la y nos dice Lidia desde casa hola Cristina me ha encantado la charla todo lo que estás comentando en esta charla está relacionado con el lenguaje oral pero ¿qué pasaría con las personas con discapacidad como por ejemplo las personas sordas que su manera de comunicarse es la lengua de signos? ¿no hay todavía ideas específicas para ellos? gracias por señalar pero sí que hay esto lo añadiré en la próxima charla sí que hay sistemas de hecho con guantes que ya traducen de pues el signo de las manos el signo de sordos a el lenguaje natural a texto y al revés sí ya hay sistemas hay varios sistemas y se está trabajando ya en ellos y también en la accesibilidad hay muchos más de hecho el último lanzamiento de Apple fue protagonizado por una persona con discapacidad aquí en España que es un fundador de Funteso que es la fundación española de tecnologías inclusivas y que sale os invito a verlo que sale utilizando Apple hay distintos sistemas que son más accesibles que otros pero sí 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 yo quería añadir siempre hacemos la pregunta de lengua de signos ¿no? pero en esos círculos que pones de monética tal tal y he echado en falta la parte de gestualidad y uno de los grandes retos que tiene la inteligencia artificial la robótica es precisamente no solamente la modulación de la voz sino también la gestualidad entonces ¿cómo estamos? lo he intentado lo he puesto de forma sucinta al final y de hecho había un paper de la emoción se está trabajando en la emoción yo me he centrado como en la parte más técnica que tengáis en cuenta que hay que trabajar texto hay que pasar todas las cosas a texto y sí que es un gran reto pensar en los ojos en la facial y hay sistemas que utilizan inteligencia artificial para predecir si una persona va a comprar o no va a comprar si sí sí te van grabando en la tienda y ya vean sí sí eso ya se está trabajando o incluso también la detección de las mentiras eso en la policía se utiliza también igual que por ejemplo hay sí que se está trabajando mucho en reconocimiento pero también la Comisión Europea lo ha parado en sistemas de reconocimiento sobre todo reconocimiento facial hay un hay un estudio de dos investigadores de Stanford que predicen a través de las facciones y del rostro y la gestualidad si eres gay o no tienen un índice de Acura sí que esto es importante también para que trabajéis de acierto y muy elevado ahora bien esto es como siempre el contexto si yo estoy en la semana del orgullo gay y a mí me apetece una marca ¿cuál lesbiana eres? venga me invito yo mira sí soy un 80% gollera pero si esto se aplica en países donde está penalizado con pena de muerte aquí o que si yo voy a optar a un puesto de trabajo y que no quieran personas gays o LGTBIQQ plus pues aquí también hay restricción pero ya te digo es una etapa apasionante en regulación en todo un poco un poco al hilo de la gestualidad que ha dicho ahora Iraide bueno una filóloga no me acuerdo de su nombre pero también está trabajando en esto en el programa de Hensplay decía que otro reto que tiene la inteligencia artificial es todo el tema de los dialectos porque por ejemplo Alexa como que está registrada con español estándar pero que luego por ejemplo hay personas andaluzas pues que hablan y que no le reconoce o sea que no saben lo que dicen esto también es un asunto bueno me parece muy interesante la variedad diatópica es el gran reto drama para quien trabaja con ella es drama porque es muy complejo y la voz tú piensas que tú llamas a un call center y hay mucho ruido de fondo hay mucho ruido o sea la parte de entendimiento es muy complejo y luego el dialecto es que hay de hecho se trabaja hay una aquí espera en la parte de herramientas lo he pasado por alto pero hay un spin-off español que trabaja esto es AdLang AdLang es un spin-off bueno spin-off ya es empresa PromSit que salió de la Universidad de Alicante y esto te traduce automáticamente te hace variedad diatópica traducción automática de la variedad diatópica léxico y demás pensad que también en videojuegos lo que se llama localización un videojuego cuando sale al mercado es diferente si va al mercado de español que al de México que al de Chile etcétera pero no solamente esto sino toda la documentación legal muchas cosas ahí también hay un gran un gran reto esto es open source lo podéis utilizar si por ejemplo trabajáis en un proyecto en el back en la parte de atrás que el usuario o usuaria no lo ve lo podéis utilizar esta parte de esta herramienta hola Cristina te quería preguntar dado que en la LOMLOE hay un punto donde se habla mucho de la detección de sesgos en lengua castellana quería preguntar si desde el Ministerio de Educación o desde alguna autoridad educativa se ha hablado de la posibilidad de formar al profesorado en procesamiento del lenguaje natural o en el uso de estas tecnologías como apoyo para también la digitalización que se habla mucho también de estas cosas se habla el PERTE de la nueva economía de la lengua son cuatro cuatro ministerios quienes están implicados uno de ellos es de universidades que me lío yo con tanto nombre de educación no sé seguro pero sí que dentro del de economía y transformación digital sí que ya se está trabajando no tanto con el profesorado perdona pero sí que también en la formación aquí en el plan de estrategia de inteligencia artificial del gobierno de Aragón se hizo una propuesta perdona que es de que haya un máster en lingüística computacional o estudios propios etcétera yo supongo que si se empiezan con estas semillitas se va haciendo ya más grande la gente se empieza a interesar más el profesorado tiene más conocimiento etcétera pero que del ministerio de educación no sé cómo se trabajan esos sesgos en en el ministerio en la secretaría de estado de digitalización e inteligencia artificial sí que es uno dentro de las estrategias de los objetivos que se he puesto antes y se va a lanzar uno de los objetivos también de esta oficina de inteligencia artificial va a ser auditar que no existan estos sesgos que sean justas los algoritmos y todas estas cosas que se utilizan bueno es rápida 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 hoy como es el último del año vamos a darle un poco más como ya has hablado de la diversidad que creo que es un aspecto muy importante con todo esto quería preguntarte más tu opinión si tuvieras que dar algún consejo a nosotras mujeres o personas que no están en esa mayoría de hombre blanco heterosexual ¿cuál sería el consejo que darías para involucrarnos más en esto este aspecto digital de la artificial de la inteligencia artificial? bueno varios consejos en esta vida ni miedo ni pereza ni vergüenza eso es lo primero segundo no tengas miedo al miedo y haz hay un maravilloso documental de Heidi Lamar la creadora inventora de wifi cuyo monólogo final es espectacular mira se me pone el vello de pavo de recordarlo porque ella misma dice bueno te van a criticar te van a decir es de hombres que haces y ella va diciendo y va utilizando siempre el do it anyway do it hazlo este criticar te van a criticar ya lo dice la famosa canción de Fangoria malgasto mi talento criticando a los demás pues deja a la gente que critique a los demás y tú haz o sea tampoco os hagáis de menos porque sois de humanidades es que no os he dicho somos data science en tiempo real es una capacidad que ingenieros y ingenieras no tienen o sea tenéis muchas capacidades que por estereotipos y ya lo expone José Antonio Marina en su manivelloso libro La inteligencia fracasada culturalmente se asocia inteligencias a aquellas de ciencias ¿no? de ingeniero o de minas de puertos minas de muchas cosas ¿no? y abajo ¿no? y estas cosas que se dicen hizo ingeniería año a año y hace la gente anda es que además es un tono año a año y hace la gente hizo filología hispánica año a año y la gente jajajaja ¿no? dicen muchas cosas estas cosas hay que hackear los estereotipos pero primero ya te digo confiar en una misma criticar te van a criticar el no reparar en lo que piensen los demás y pensar que ahora es una magnífica oportunidad de hacer muchas cosas yo se lo estaba diciendo antes de venir aquí yo quería ser actriz yo quería ser actriz lo más relacionado de filología hispánica lo de filología hispánica empecé aquí en esta maravillosa universidad con el grupo SILES descubrí el apasionante mundo de la lingüística y dije yo quiero trabajar en esto y luego hice un curso de posicionamiento web y dije es mi tesis doctoral los hablantes buscamos con palabricas disponibilidad universidad léxica google es un zoco léxico semántico me voy a forrar y ahí empecé todo por eso que es un descubrimiento y nunca pararte nunca pararte ni nunca sentirte de menos cada uno tiene competencias diferentes y lo de la inteligencia artificial es un escenario maravilloso porque se necesita se requiere de muchas competencias a mí este año se me ha invitado a dar una charla en un evento de tecnología pura y dura y en una hora muy buena y muchos ingenieros diciéndome guau guau y luego me preguntan cosas como ¿por qué necesitamos mujeres en tecnología? le digo vamos a darle la vueltecica ¿por qué necesitamos hombres en tecnología? ¿no? a que parece tonto pues tan tonta es la pregunta la otra bueno yo creo que con estas últimas palabras esta tontería lo primero de todo podemos dar un gran aplauso a Cristina gracias y al resto a los que estáis en casa y aquí pues muchísimas gracias por aguantar es de las charlas que más hemos estado en la discusión al final y es de agradecer todo el grupo si os lo agradecemos y bueno también os queremos desear pues que tengáis unas buenas fiestas que entréis muy bien en el año y la próxima charla de Zaragoza Lingüística será en enero el 18 creo que es de enero y creo que hay algo de Python o algo así también planeado para el segundo o cuatrimestre Monty Python no lo sé algo de Python y más gracias a todos gracias 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 por ver el video.